Bueno, yo me voy a quedar un ratito por aquí, pero en esta ocasión para presentar al ponente de la comunicación que tenemos ahora. El ponente es Pablo de Castro, Pablo de Castro Martín, que además es el bibliotecario de acceso abierto de la Universidad de Strasburg, que lo habrá conocido bien, de Glasgow. Pablo, físico de formación, es un reconocido experto en acceso abierto y en la gestión de información científica y los sistemas que la hacen posible, tales como repositorios y PIS. Ha sido miembro de la Junta Directiva desde 2013 y Secretario Técnico de 2018 de Europis, Asociación Internacional Sin Ánimo de Lugros Fundada en 2012, con el fin de promover la colaboración internacional en el ámbito de la gestión de la información científica y los sistemas PIS. También es codirector de un grupo de trabajo sobre acceso abierto en CESAR, una asociación de más de 50 universidades de ciencia y tecnología de Europa. Pablo de Castro ha sido coordinador del piloto de acceso abierto dorado de la Comisión Europea, así como también ha colaborado con el proyecto Open Air 2020 en Lilo, la Asociación de Bibliotecas Europeas de Investigación. Además, colabora regularmente con diversas agencias nacionales como la FISIC, en España, ANI, en Chile, o Swiss University, en Suiza, en la evaluación de propuestas de proyectos de ciencias alianzas. Pablo, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. La última vez que yo recuerde que tuvimos ocasión de contarnos en persona con León, allá por el 2019, en el Monche, en el Vitton, que es hace tres años o más, que parece una perioda. Quería agradecer una justicia invitación del comité organizador del evento, de la Universidad de las Palmas, Víctor Matías en particular, para pronunciar esta conferencia de ruptura. Y comentando brevemente la estructura de la presentación que voy a hacer hoy, que todo se gira en torno a la superioridad en las bibliotecas. Es un término muy genérico, bibliotecas. Veremos que las principales voces amoreras en relación con una posible desaparición de las bibliotecas suelen hacer referencia a bibliotecas públicas, no tanto a bibliotecas universitarias de la investigación. En particular, como dice el título de la presentación, la idea es resaltar que hay mucho trabajo técnico por hacer desde las bibliotecas universitarias, desde las bibliotecas de investigación, y mi intención es resumir, desde la perspectiva que traigo, quizá más europea, valga la ironía, como alumno de clase, pero lo que está ocurriendo ahora mismo, digamos, en la frontera del trabajo de las bibliotecas universitarias es en el de un mundo de Europa en particular. De modo que vamos con ello. Quería empezar con un worst case scenario, como he puesto un ejemplo apocalícito de lo que podría ocurrir en las bibliotecas. Esto viene de una película que seguramente bastantes de ustedes hayan visto, que se llama El día de mañana, de una catástrofe ambiental, que toda Norteamérica se congela, por efecto de una fluctuación climática, y buena parte de la película transcurre en la biblioteca pública de Nueva York, que está en el estado en el que pueden ustedes ver. Se refugien allí los personajes que vienen viviendo de la congelación, de la calciación, y se dedican a quemar todos los libros que tiene la biblioteca, todas las joyas bibliográficas que tiene la biblioteca, para mantenerse calientes. Lo cual tiene también su interesante punto de contacto, porque la situación social en la que estamos estos días, en relación con la energía y demás, es de una forma leve de introducir el tema. No cabe esperar que lleguemos a esta situación. No obstante, hay muchas voces, desde hace bastante tiempo, que vienen avisando de la potencial insostenibilidad de las bibliotecas. Pongo un par de datos, perdón, que está casi todo lo que pongo está en inglés. Este es de 2001 en particular, preguntando si las bibliotecas tienen futuro, y este otro de 2012 habla específicamente de las bibliotecas públicas, donde, como se ha mencionado en la participación del evento, están viendo cambios muy importantes, a nivel de la universidad de la información, que pueden, teóricamente, poner en riesgo, lo que llama uno de los artículos de Brick and Mortar Library, el edificio físico de la biblioteca. Dicho esto, abriendo a la Valencia, este palacio de la arquitectista, que acaba de haber el establecimiento de la biblioteca, yo hablo de Tim Brown, donde vivo, donde las bibliotecas públicas son muy fuertes, y están ofreciendo toda una serie de servicios, a nivel de proporcionar información, como es acceso a los libros, acceso a la prensa, en línea, libre de costo. La idea es que el personal de las bibliotecas, particularmente, es de las bibliotecas públicas, pero no solo, está muy alerto a las necesidades sociales que cubren estas bibliotecas. En el libro veo prensa, cuando voy a la biblioteca de Brick and Mortar, cuando voy al edificio, veo prensa en Árabe, veo prensa en Matarín, veo talleres para confeccionar un biblioteca, la gente que quiere buscar empleo, y puede buscar el apoyo de la biblioteca para ello. Hay un montón de actividades que el personal de la biblioteca está poniendo en marcha y desarrollando, y esta es la parte de gente que yo he visto. Hay una crisis de energía, entre unidos, como hay en todos lados, como en certidumbres, sobre qué nivel de oportunidades va a haber para pagar los impuestos de la luz, los beneficios de la luz y de la electricidad, y este se está hablando de heat banks, bancos de calor, como se ha hablado mucho de bancos de alimentos en el Reino Unido, y este invierno se ha propuesto no solo en el aire, pero en más ciudades a lo largo del país era que los gobiernos podrían cubrir esta función de bancos de calor donde la gente tiene posibilidades de pagar su impuesto de la luz o de mantener su participación corriendo en el invierno, podría ir a pasar el día y leer algo de paso. De modo que es matizable si las bibliotecas están en peligro. En cuanto a bibliotecas universitarias de investigación, les traigo una referencia que es del blog de la Biblioteca Nacional en España, hablando de especies en potencial de peligro de extinción en el artículo de bibliotecas de referencia y de enlace. Es una traducción de un artículo de Norteamérica en Journal of Library Administration de 2020 más que las dos referencias que he puesto antes tienen el enlace abajo y como consecuencia de estas reflexiones cabría pensar que más que las bibliotecas en sí lo que puede haber más riesgos son pensiones profesionales. nosotros estamos viendo como el único catalogador se está entiendo al mínimo y los catalogadores tradicionales como era en su época uno de ellos se están desplazando a la plantación de la Ciencia para el acceso abierto a los territorios donde sigue haber necesidades de catalogación pero en algún tanto para alimentos y otros materiales de modo que podría ser que los que están en la extinción sean más bien algunos de los profesionales que las instituciones en sí. A nivel de bibliotecas universitarias no hay ningún riesgo de que las bibliotecas desaparezcan lo que tendría que hacer es reinventar como se ha mencionado en algún momento ya a nivel de sostenibilidad los estudiantes claramente son una garantía. Dos de los que me gustaría mencionar brevemente sobre todo a nivel de bibliotecas de investigación es la batalla sin fin por el espacio físico. Cuando hemos hecho la investigación se pone en marcha hay una guerra por el espacio y en los otros de investigación donde no hay estudiantes como norma es donde más claramente se pone en manifiesto esta idea de que ¿quién necesita una biblioteca para leer revistas? ¿se le da todo en línea? ¿se está todo en línea? ¿na le lleva nunca a la biblioteca físicamente? Por tanto aprovechemos el espacio y el que viene en poner una biblioteca ponemos otra biblioteca. Esto es el pan cercano y a centros de investigación y es comprensible en universidades no es tanto así como saben pero es algo que hay que tener en mente y conviene reivindicar la biblioteca como algo más en una colección de materiales físicos particularmente particularmente en el mundo la otra el otro riesgo que me gustaría mencionar es una cierta de los modelos de negocio de biblioteca yo soy más cliente de la ciencia que de las bibliotecas y me parece que la biblioteca como modelo de negocio tiene como que se va a los antiguos gastar el dinero de otros en suscripciones en la necesidad de identidad como el investigador se le da nos volvimos con todos los sectores comerciales con independencia de cual sea el comportamiento en cualesquiera otros ámbitos estamos siempre a disposición del personal investigador lo sabes al respecto pero siempre gastando nunca no sé recaudando digamos y no habla de recaudar con multas ni habla de plantearse por ejemplo si todo el libro que se está creciendo en costos de computación en acceso abierto que es para beneficiar a los investigadores no se podría tal vez encontrar un modelo por el cual los departamentos contribuirían a construir un fondo y que no sea siempre una postura de negar a la universidad a nivel del fondo para gastar gastar ni gastar se puede pensar en poderos que a primera generar de supuesto hay muchos proyectos europeos que se le daba a uno en su momento costó sangre conseguir que las bibliotecas pusieran los webflowers en marcha para poder beneficiarse del dinero que estaba haciendo el proyecto europeo porque no están ahí no están pensados como organización para generar y que van entonces una pregunta crítica que me parece a mí el nivel de sustentabilidad es ¿tiene sentido la biblioteca si se acaban las sustituciones? es decir si lo que se espera de una biblioteca que es que reporten el acceso a invisible digamos sobre todo que la mayoría de los estudiantes es gratis porque para ellos es gratis y la experiencia de usuario como saben es es muy sencilla digamos no ven en la biblioteca sin embargo gran parte del esfuerzo de bibliotecas universitales está en justamente hacer posible este extrajismo a los investigadores de todos los países y si necesitan algún registro más adelante se suscribe etcétera pero está en plan S como saben proponiendo moverse hacia un paranormal accesorio de inmediato universal más o menos prototipo eso lo llamamos en un momento por el cual las sustituciones dejarían de existir como tal entonces mi pregunta es imaginen por un momento que esto ya va a pasar que es bastante inmediato ¿ería las instrucciones que las bibliotecas conservarían el presupuesto que reciben actualmente para suscripciones si se acabaran las sustituciones a esto me refiero por modelos de negocio es muy obvio que no que la universidad alejara de subvencionar las sustituciones porque ya no están ahí y por supuesto va a haber que parar por su depuración en abierto y demás pero ya se ha encontrado un mecanismo entonces es ahí un poco donde la investigación en que en mi opinión está ojo a visor respecto a los tiempos que llegan mi respuesta no está la pregunta de si tiene sentido de bibliotecas en una situación de ausencia de suscripciones es que tiene todo el sentido por supuesto porque hay mucho trabajo en particular mucho trabajo técnico por hacer yo me considero técnico y voy a pasar la lista a tres ámbitos brevemente en los que considero que hay un montón de trabajo técnico por hacer que en particular nadie más en la institución sabe hacer fuera de la bioteca para evitar además de las colectiones físicas toda una serie de juegos de trabajo en los que la bioteca es experta y que nadie más como norma puede hacer en la institución tres ejemplos la implantación de la ciencia abierta en particular del acceso abierto que es un modelo de la ciencia abierta aunque también a nivel de gestión de datos de investigación ciencia ciudadana todo lo que cae bajo el paraguas de la ciencia abierta la promoción y gestión de individuos persistentes es un tema como esto lleva al menos mencionar como valor de guillen que está implantado sería en otros países y que tal vez en España se esté haciendo un poco menos en ese momento y finalmente el apoyo de la biblioteca a la operación de sistemas de gestión de la información de investigación o sistemas CRIES es algo que se ha hablado ya lo veremos en un momento en workshops revios anteriores hay un grupo de trabajo dedicado a sistemas CRIES de modo que es un área interesante de examinar empezando con el acceso abierto mencionar de pasada de este proyecto que lanzó a primeros de septiembre para promover la profesionalización del modelo de acción de estos diamantes que se llama de publicar sin costos de privacidad son cosas pequeñitas no sé exactamente si le pone la transparencia cuántas organizaciones europeas hay agrupadas en torno de esta profecía que está en el proyecto cual es una excelente noticia volveremos en un momento sobre ello porque es una de las grandes avenidas que podría señalar un camino adelante en el acceso abierto que no sea lanzarrona es muy difícil ver un camino adelante que no sea lanzarrona porque esto es lo que está pasando ahora mismo esto es una transparencia de English y un de los 200 que tenemos sirviendo el literario científica a las universidades firmando lo que se llaman acuerdos informáticos sospecho que a nadie le ha resultado una novedad en este término con universidades con consorcios en diversos países se habla este es el plan S al menos la primera línea del plan S está en su flip cambiar el negocio de suscripciones a acuerdos transformativos acceso abierto por defecto se habla mucho de países sostenibles se habla mucho de beneficio al norte del global que solamente los países pueden permitirse este modelo fíjense los países están reflejados para un editor comercial este no es reunido no es solo una no es dos países menos de cosa alemana es todo el planeta pagando por la transformación al acceso abierto ¿de acuerdo? entonces esto es lo que tenemos ahora mismo estos acuerdos informativos en un momento de lo que hay en España cuya gestión es bastante complicada bastante burocrática si me permite y no es lo que hay en España lo están haciendo como parte de su trabajo en torno a la implantación del acceso abierto es solo un ejemplo como digo para un solo idio que ni siquiera son los más grandes no es no es Springer es que es relativamente pequeño una de las grandes ventajas de esta colaboración en torno a los acuerdos transgambativos que está haciendo posible el Plan S es este directorio ISAC en Alemania aunque lleva la Max Black en el cual están acogidos todos los acuerdos que cumplen los criterios de transgambativo que se está firmando en todo el mundo está viendo mucha más comunicación entre los consorcios cual es un progreso muy importante generalmente habría que estarán los criterios de derivar en el club el dirilir el país pague los suyos sin saber lo que están haciendo en estos países esto se está acabando están viendo reuniones está la información mucho más transparente y los países como Norma los negociadores saben que están firmando sus países vecinos entonces mirando lo que hay en España en 17 entradas me parece en este directorio ISAC las 3 o 4 que he encontrado que aplican a nivel CRUE más CESIC son los 4 grandes expuestos que pague en España Alsevia Wiley Springer y un cuarto América y un cuarto más luego hay un montón de otros acuerdos que estaban en el directorio para consorcios entre el consorcio de Galicia está particularmente destacado autonómicos o instituciones individuales o el consajo les enseño como complemento lo que tenemos en Springer y esta es una página específica dedicada a la Federación del Exceso Abierto que generalmente ha sido para pagar Actual Processing Charters pero ahora estamos utilizando para difundir también los acuerdos transformativos esto es la lista de acuerdos que tiene Springer son como 25 están los cuatro grandes digamos más todos los que acercamos a un que es el consorcio en un unido más que es el consorcio en Escocia y todos tienen que contárselo a los solicitadores que hay toda una serie de revistas que pueden publicar todo el dado gratis para ellos siempre tenemos ese tipo de problema que todo parece gratis para ellos y nada es gratis en realidad pero alguien tiene que contárselo y esto es tal vez el principal mensaje que yo tengo en todas estas áreas de trabajo de las bibliotecas es comunicar a los investigadores contarles a los investigadores que hay que lo que está pasando y como pueden beneficiarse de la situación actual un aspecto importante que me gustaría comentar es este grupo de trabajo que tengo en la Norte de Escocia que agrupa que se llama The New Published Teams Scotland Wakingham el segundo curia agrupa todas las instituciones escocesas que tienen acuerdos desinfativos por todo universidades pero nuestras investigaciones también y tiene sentido en un grupo de trabajo que se dedique solo a esto porque ya comentaba antes es bastante exigente poner esto en marcha una de las áreas clave y no me voy a entender mucho es hacer colaborar a la parte de biblioteca que se dedica a las instituciones con la parte de biblioteca que se dedica al acceso directo es decir hasta ahora decidir que se suscribia se hacía sobre los las estadísticas de uso cuando se lee pues esta cosa counter cuantas descargas cuantas visitas etc analistas ahora los media public que es como llamamos la jerga entre los transformativos porque estamos bastante desconfiados de si van a ser transformativos o no y preferimos llamarlos lectura escritura digamos hace falta para saber si quieres suscribir un acuerdo de los media public hace falta saber cuanto está publicando la velocidad en acceso abierto entonces cuando vamos a ahorrar por meter la factura de publicar en un único concepto con la factura por leer esto pero ahora de pronto si porque quien sabe cuantas crisis ha pagado por artículos de pongamos Cambridge en los últimos cinco años es el tipo acceso abierto no es la gente de instituciones entonces hay que establecer los mecanismos de coordinación internos en la universidad de modo que las decisiones se formen conjuntamente entre las diferentes unidades involucradas lo mismo para ser para encuestas estamos contentos con un acuerdo específico pues la gente de los compañeros de instituciones dice algo los compañeros de acceso abierto pueden decir lo contrario porque son flujos de trabajo distintos y complementarios parte del trabajo de seguimiento de los acuerdos transformativos consiste en ver cuanto estamos publicando en cada mes esto es un ejemplo normal que uno va haciendo para él se había dos numeradores comunales de artículos en nuestro caso es muy importante ver que hasta ahora se pagaban el crisis si el investigador tenía un proyecto financiero que pudiera contribuir a pagar ese crisis aunque el pago hace la venta que me vuelvo un poco al punto del modelo de negocio siempre hay que con fondos recibidos de la agencia de generación así es como funciona en el país ahora muchos investigadores que no tienen proyectos y esto es particularmente valioso para asociaciones sociales y humanidades se están beneficiando de los acuerdos porque son elegibles por afiliación no hace falta que tengan implantación de un proyecto detrás quería mencionar como estos recursos económicos están llevando a una acentación del panorama de acceso adicto por naciones por países entonces los países más avanzados a nivel de implantación de acceso adicto están poniendo en marcha toda una capacidad de infraestructura esto es un ejemplo que permite monitorizar esta transición que el plan S promueve de un modelo basado en suscripciones a un modelo basado en accesorio inmediato y universal esto tiene que ver con de nuevo el modelo de negocio los tipos de cambio que ahora mismo que el de divisas son preocupantes digamos tanto desde el de en caída libre últimamente y en la zona euro y demás en tanto que se están pagando dólares con mucha frecuencia entonces cabe preguntar si no se podría ganar suscripciones ya si muchos países están en un estudio de las ruedas que permite publicar el abierto por defecto convendría ir mirando y esto es lo que este proyecto en particular está haciendo en qué medida las revistas y ideas esperado si la charla se vuelve un poco técnica en algún momento se está convirtiendo de revistas de acceso directo qué porcentaje de los artículos publicados en revistas de medidas son ya abiertos en este momento mañana o el día siguiente como consecuencias de los esfuerzos formativos entonces hay algunos datos aquí incluido una distribución por países en las que ven por ejemplo para el Reino Unido en 2022 estos son number fly figures como se dice que en números actuales 42% de los artículos en revistas unidas en el Reino Unido con la filiación de Unido están en la victoria 41% en Alemania 65% 64% en Holanda que es el país donde mejor están funcionando los otros motivos y en España la cifra es 35,7% que es mucho es muy alto no es tan alto como Holanda está bastante cerca de países como el Reino Unido y Alemania donde la importación de los acuerdos transformativos es bastante superior a lo que hay en España al menos desde este directorio que mencionaba antes estaría interesado en conocer más esto es tanto para mí que para contarles como eventualmente para escuchar como se están implantando los acuerdos transformativos en España que nivel de sobrecarga democrática está causando a las bibliotecas en particular porque esto viene a desarrollarse encima de todas las pagos de crisis y digamos todo el acceso abierto verde y demás sin que las bibliotecas como normalmente en su personal al menos no en nuestro caso hay con esto a cabo la parte del acceso abierto la CETEA de la CETEA de derechos también el Planeser no solo quiere ser un instrumento de promoción del acceso abierto dorado comercial sino que también propone la RISE para depositar copias de los datos sin un periodo de embargo y bajo la licencia Creative Commons escribí una nota para CICEPI hace un mes o menos incluso que está en línea luego las transparencias estarán disponibles por si alguien no lo ha leído y quiere mirarlo es gratificante ver que las agencias de financiación que están detradas del Plan S en la misma y ninguna en España por cierto tienen en mente el acceso abierto ver además del detonado de pago paso a hablar un poco de playlists y indicadores persistentes mencionando lo que se llama el PID Graph la gráfica de indicadores persistentes esto es de agosto de 2020 esta gráfica que tienen es un research graph es un conjunto de entidades interconectadas basadas en indicadores persistentes esta es la última foto que tenemos la más reciente sobre la implantación de integradores persistentes parte y con el concepto del proyecto Freire financiado por la comisión y sin presencia que no sepa española como ven hay bastantes en la foto de 2020 tenemos dos orquits para integrar el director tenemos los dos de comunicaciones los dos de datasets un grupo de organizaciones y un grupo de agencias de financiación pero en los dos años que han pasado desde agosto del 2020 esto ha crecido un montón yo creo que es un área que quería mencionar tal vez lo comentaba hace un tanto con compañeros no se ha hablado estrictamente de biblioteca pero alguien tiene que contar a los investigadores que esto está pasando hay nuevos identificadores persistentes naciendo y emergiendo para financiaciones para instrumentos e instalaciones de investigación para conferencias y méritos en toda una serie de ámbitos en los que hasta ahora no se había hecho y hay un esfuerzo por implantar planes nacionales de gestión de identificadores persistentes querida mencionar una convocatoria que hizo Knowledge Exchange que es una ocupación de seis agencias internacionales en seis países europeos son Francia Finlandia Dinamarca Alemania Reino Unido y Holanda para un estudio sobre lo que llaman ellos riesgos y oportunidades que ofrece el desarrollo de esta área de indicadores persistentes esto fue en julio del año pasado cuando salió y estoy involucrado en el equipo de consultores externos que fue designado para realizar este estudio que se publicará hace finales de año espero lo que hemos hecho es el examinar que está pasando en estos seis países sobre todo y se lo trae si hubiera alguna posibilidad de inspirarse en lo que están haciendo otros hay esta transparencia o esta sección en una web en el Reino Unido explicando por qué son beneficiosos para el conjunto de flujos de trabajo relacionados con la investigación los indicadores persistentes este es el primero de los use cases de los motivos que aconsejo utilizar indicadores persistentes para solicitar una acentación aportando toda la experiencia previa de proyectos previos publicaciones instituciones toda una serie de indicadores que están ahí los zois los os los roles para las organizaciones y los rates que todavía no han llegado pero que están llamando a la puerta ya como digo algunos países particularmente países bajos tienen estrategias nacionales esto es la estrategia de integración persistente de la enveo que es la agencia nacional de financiación de la ciencia en los países bajos han diseñado un plan para implantación para implantación y identificadores persistentes desde el punto de vista de la agencia de financiación está en el meseloto y aquí están los tres identificadores persistentes que ellos han detectado como claves para su gran nacional digamos están los forkits para la identificación persistente de autores de investigadores están lo que llaman crossref grant ids los identificadores TOIS también cross emitidos por cross para agentes de financiación ahora veremos un par de ejemplos no se considera que en España se está haciendo nada en este aspecto aunque estoy muy interesado a ver si por un caso de algo está muriendo pero esto es completamente de robo es identificación persistente de una financiación que un proyecto digamos desde el punto de vista de la agencia de financiación y no de la universidad está empezando a pasar para evitar los códigos de proyecto de la comisión europea son códigos de seis dígitos alfanuméricos eso va a estar identificado cuántos proyectos hay emitidos por acción de administración basado en seis dígitos y cogemos uno eléctrico va a estar multiplicado con toda probabilidad entonces necesitamos identificación persistente de modo que una lectura por máquina nos permita recuperar todas las publicaciones todas las data sets todos los autores las instituciones que han colaborado en el proyecto automáticamente a partir de el grant no el footprint number que es el número de el código del proyecto interno que asigía la agencia de financiación a su proyecto y finalmente las las organizaciones de organización seguramente la mayoría de ustedes tengan un rol de organización para su universidad está creciendo bastante es gratis también ayuda pero tiene un problema y es que los universidades no están con la universidad en su conjunto están afiliados con la facultad un departamento un centro de investigación pero necesitaríamos idealmente subniveles dentro de un identificador de organización y esto aunque hay ideas para cómo hacerlo no está todo bien entonces la utilidad de un orgalli dependerá un poco de cómo vaya originando el esquema de identificación persistente la foto para el renomido tiene cinco identificadores todos los activos para publicaciones data science para datos estos son ubicuos seguro la mayoría de la gente lo están utilizando ya yo creo que hay sucesión en el microsite en España y ya por eso lo hacen los publishers probablemente las universidades también para las universidades orkits es el tercero también está muy bien establecido rates que son los principales para proyectos desde las universidades que son los nuevos de hecho solamente existen en Australia en el Unido pero tanto la Unión Europea como el Reino Unido como Estados Unidos y cuánto duele hablar de Reino Unido fuera de la Unión Europea tiene proyectos paralelos independientes para lanzar agencias de registro de rates y finalmente el dedicador de organización de investigación y universidad como quinto y presidente clave en el Reino Unido hay un grupo de las universidades que es dedicado a estrategias nacionales de educación persistente que tienen una serie de ejemplos es muy nuevo esto y hay una serie de países que ya han presentado sus planes a nivel de estrategia nacional para promover la implantación generalizada de identificadores persistentes el papel de los investigadores aquí está un poco en el aire porque a menudo considera que todo esto es muy administrativo y burocrático y por qué tengo que utilizar un ORCID y por qué tengo que utilizar ahora un identificador para la organización pero hay una serie de países está Australia el Reino Unido Canadá Países Bajos Finlandia y Corea que ya tienen un plan nacional y sería un bonito si España pudiera estar también en la lista hay muchos países que no están para nada es algo muy emergente ahora mismo finalmente voy a acabar con algunas reflexiones sobre sistemas gris no creo que hay sistemas que es la mayoría de las universidades que están aquí hoy esto es un ejemplo de los sistemas que van a ocupar las áreas de las que he hablado hasta ahora el acceso abierto y la identificación persistente aquí hay un ejemplo volviendo al acceso a diamante es un proyecto nuevo de la Comisión Europea y en la base de la transparencia pueden ver el TOE tiene ya un indicador persistente la Comisión es uno de los dos financiadores de la investigación que yo conozco que están ya emitiendo DOIS o CRUNDS IT para sus iniciativas de financiación como mencionaba FECI que está en la lista de consorcio para este proyecto de acceso de demanda cual es la noticia en mi opinión porque hay mucho trabajo a nivel de centralización de listas publicadas del panel que pueden probablemente utilizarse en el marco de este proyecto a nivel de sistemas CRIES no voy a explicar los sistemas CRIES creo que hay bastante conocimiento ya hubo una presentación que tienen en la imagen en el workshop de la Universidad Paula de la VIDE el de el de 2017 tal vez 18 no lo sé que trató específicamente sobre el panorama CRIES en España desde el punto de vista de la REVIEW es decir se presentó una encuesta del grupo de trabajo de REVIEW línea 1 de plan estratégico sobre el estado de la cuestión en España y esto fue esta es la foto de la encuesta que hizo REVIEW en 2018 o pasado ya lo ha cambiado ahora lo veremos pero en su momento ya había bastante presencia de CISAMAR CRIES en cuestión de la información de investigación en universidades españolas adquirieron porcentajes 59% de universidades REVIEW declaraban tener un CRIES 72% de las universidades que respondieron a la encuesta declaraban tener un CRIES y de nuevo hablando de biblioteca la presentación examinaba que el papel juega la biblioteca de investigación en universidades en la gestión de estos sistemas y encontraba que no es mayoritario en uno de los casos en los que la biblioteca juega un papel importante pero si es significativo son áreas específicas como tienen las conclusiones de la presentación de entonces a 21 universidades en 2018 tenía una participación importante la biblioteca en la gestión del CRIES suelen ser ámbitos como la gestión de metadatos en la que la biblioteca es quien más sabe lo nuevo pero se menciona en esa transparencia que hay tres universidades en la que la biblioteca es la que gestiona el CRIES en una de ellas con servicio automático son herramientas muy distribuidas a nivel de unidades en las universidades y las bibliotecas tienen un papel importante de jugar aquí esta es la foto actualizada de hoy como ha mencionado Mari Carmen en la exposición gracias el trabajo ahora como secretario técnico del CRIES en 2018 y a este directorio del CRIES a Director of Research Information Systems que trata de capturar una foto de los sistemas CRIES en el mundo ven España está en la parte alta digamos de la distribución de sistemas CRIES por países tiene 42 en esta foto de esta semana y esta es la distribución país digamos los 42 son antes que se han hecho primeros están en páginas sucesivas y a la derecha tienen la distribución dos soluciones de software en la cual Dialet CRIES tiene 15 en producción de las 42 que hay a nivel país haciendo que sea con bastante diferencia la solución más popular ahora mismo a nivel CRIES en España creo que va a haber alguna presentación de Dialet en estas jornadas será muy interesante ver cómo va creciendo esto porque Dialet CRIES como solución de CRIES se está colgando con tenemos otras soluciones implantadas de manera muy significativa en Europa hay muchas plataformas in-house muchas plataformas ahora en casa hay Sigma hay Dispatch CRIES que hay aquí en la universidad de las palmas en fuera hasta en la lista hay nuestra investigación bueno hay toda una serie de soluciones que hacen un panorama muy diverso a nivel país es un ejemplo un portal en el CRIES en la Pablo de la VIDE está en la transparencia como ven en la parte baja de la transparencia tienen toda una serie de ciudades CRIES que se llaman tecnología Eudo-CRIS aspectos tales como investigadores que trabajan en la universidad sus publicaciones sus grupos de investigación los parlamentos sus afiliaciones universidades en el mes abierto tesis doctorales código de investigación es una especie de ventana para la visualización que se está haciendo en la universidad al mismo tiempo que como norma una herramienta interna para la toma de la serie basada en la red es decir vamos a saber como nos va a ver colectar toda esa información cuantos proyectos tenemos como universidad quien los está financiando que el patronano tiene más proyectos o medios y se puede utilizar toda esa información internamente para tomar decisiones para invertir para aplicar las convocatorias etcétera etcétera en mi opinión la parte de visibilización que permite el portal de investigación es tan importante como la parte interna de toma de decisiones institucionales entonces es importante que los portales CRIS aparte de recolectar todos esos datos los muestran a público y permitan que un usuario pueda navegar por toda la producción científica de la universidad e investigar sobre que se está haciendo en un área concreta cuando digo un usuario hablo también de empresas en particular en el Reino Unido esto es muy importante buscar expertos en desalinización por ejemplo con quien tengo que trabajar si quiero hacer un proyecto de investigación en desalinización desde una presa quien es experto esto lo muestran los sistemas CRIS en abierto es muy importante como línea de trabajo menciono muy de pasada este blog que hay en Alemania en el sistema que existe para qué objetivo esto es un grupo de trabajo como seguramente se llama en el web dedicado a sistemas CRIS en Alemania le lleva el DINI que es el equivalente a Revin digamos y han puesto bueno esto ya tiene sus años esto es de 2021 un par de personas a coordinar un grupo de trabajo dedicado especialmente a publicar los sobre 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 que están utilizando universidades específicas en Alemania y por qué han escogido esa solución no conozco nada similar en España hay siempre algunas dificultades no solo con el idioma pero también con digamos competencia por decirlo suavemente en lugar de colaboración la colaboración es tan importante como la competencia y las bibliotecas han sido las analides de la colaboración desde hace desde tiempos inmemoriales de ayer y en particular en la mitad de la que se ha abierto y muchas otras cosas de modo que desde la biblioteca desde donde la Alemania se ha empujado por que gente que no tenga el portal de internet pueda saber que se está haciendo entonces unos compañeros de esta nueva institución no necesariamente haciendo todo el otro de servicios y como digo de internet digo de expertise que está aquí o digo que hay gente que dejar el peor pero solo hay la institución entonces todo el mundo les ha apuntado que es sin azzardín o tiene que ir a montar a ese día entonces no sería mala idea quizá lo dejo simplemente como sugerencia tal vez desde adevio tener un equivalente a esto donde diversas universidades puedan sugerir que están haciendo los sistemas que es recogiendo un poco todo bajo el parágrafo a las clis esto es el modo en el que desde spotlight donde tenemos que nos vio por cierto estamos utilizando el cris para gestionar el acceso abierto marcando las las sus comunicaciones cuando son parte de una por otra su motivo y esta es la otra área que está relacionada con la licenciación persistente y es instalaciones de licenciación esto es un canal de primer menú que tenemos en Stratlight que se utiliza mucho para la gente que tenemos de Naval Architecture de Ingeniería Naval que las dudas que nos siempre es muy importante a nivel de industria naviera y naval etc y le utilizamos muchas empresas también pero fue muy difícil saber quién está utilizando qué autores qué departamentos qué empresas qué instituciones que es en Europa que están utilizando una instalación de investigación que ha costado un ojo de la cara y es para no ver que las más caras que publicaciones se han producido cómo nos hemos tratado de utilizar esto qué datos es qué proyectos han participado entonces estos algunos más que les pueden hacer ya el sistema que tenemos nosotros lista la instalación de la investigación porque es importante saber quién las lleva quién es el investigador y porque todo está comentado como hemos visto en en la gráfica de instrumentos persistentes se puede recoger la información de qué papers y qué datasets están mencionando a esa instalación de investigación no tiene información persistente todavía pero todo le da nada hay muchas instalaciones en todos los lados que han costado a los pedagógrafos y a los pedagógrafos no sería bonito ver cuántos pecos cuántos doctorandos lo que ustedes quieran están surgiendo como resultado de la operación de la tecana en la palma hay mucho que hacer a nivel de gestión de información científica y muchos beneficios que esto hace para acabar quería mencionar la conferencia que se va a ir en mayo de este año ya de nuevo presencial la última vez ha sido en octubre de 2019 también largo paréntesis en croacia en un par de reflexiones sobre lo que hubo allí porque hubo muy poca participación desde españa estuvo el recargo de la vía desde su estuvo presentando también una mesa de dobla que quería mencionar sobre sistemas de crisis nacionales y regionales los países que tienen montar un portal de investigación nacional saben que muchos de estos países son regiones que ya tienen uno entonces dicen ¿por qué tenemos que reinventarlo todo si podemos aprender en vez de eso de los que ya tienen uno? entonces montaron un workshop de mediodía en el que invitaron a diversos representantes de sistemas crisis Flandes Finlandia Croacia y Cataluña en este caso con Ricard para discutir en qué medida los retos eran comunes otra iniciativa que se presentó en Croacia fue este proyecto Data for Research and Innovation que es un proyecto de la Comisión Europea donde lo que quieren es conseguir una foto de toda la investigación que se está financiando en Europa proyectos para mirar qué parte de la financiación de la Comisión Europea están financiando los países individualmente y donde la Unión Europea puede complementar de manera más eficiente sus propios proyectos sus propias promocatorias de proyectos entonces lo que quieren es alongar todo lo que tengan toda la información que haya de proyectos financiados a nivel nacional en toda Europa que tienen en factriz como una de las fuentes de información ahora mismo no hay no hay un AMI con mucha información de financiación pero no hay un portal que integre esa información de financiación a nivel nacional de modo que se pueda ver una foto de todo lo que está financiando en la Universidad de Ciudad de España es muy difícil eso es un nivel de comunicación muy ambicioso que confiona como no no viene en países pequeños o alto viene a mente donde se puede coordinar fácilmente o relativamente fácilmente a todas las organizaciones involucradas países como de manera federal digamos con el futuro federal en la ventana España con cierta facultación administrativa es para dar entre un gran reto intentar recoger esta información a nivel nacional pero hoy está Fulcich no creo que haya la adopción directamente o tal vez sí pero lo que ha hecho ha sido buscar entre ellos sistemas de crisis de Europa hay bastantes en la lista y ver en qué medida se puede recoger toda la información porque hace falta para tomar decisiones de nuevo basadas en la evidencia qué vamos a financiar qué áreas van a ser importantes en la financiación europea en qué medida van a cubrir huecos que dejan los ejemplos de la financiación de la ciencia a nivel nacional y finalmente quería al menos mencionar en nuestra ocasión de la presentación de Hercules como proyecto CUE esta idea de construir un portal CRIS portal de gestión de la información científica a nivel nacional hay un buen número de universidades en la lista de participantes en el proyecto el proyecto debe estar a punto de acabar si no ha acabado ya y la idea era en primer lugar lanzar un CRIS institucional en Murcia que es que se coordina bajo la clube que después se pudiera expandir a todas las universidades que están en la lista que son un buen número de ellas en España y hubo una prestación de venturas que lo hacen también por votar por la COVID pero lo que se ha presentado en Europa es muy interesante se han tenido cosas muy bonitas entre ellas esta idea de que no hace falta que todas las universidades compartan el número portal sino que la clave es la interoperabilidad si ya tienes un sistema CRIS lo que tienes que hacer es que interrumpes con cualquier cosa nueva que se ponga a nivel nacional si no tienes entonces puedes utilizar tal vez el que se el que el proyecto plantea por defecto pero si ya tienes no hay que reinventar la rueda de nuevo se puede interoperar esto es una idea muy estimulante a nivel de eficiencia y después los nuevos funcionales del sistema de gestión de investigación del sistema CRIS de la venturas son muy interesantes como hay que estaba diciendo porque como he visto antes para ver el CRIS grupos de investigación producción científica pero incluyen también por ejemplo ética todo el voto de ética no lo he visto no sé si está ya operativo o no si alguien lo sabe estaría encantado de averiguar más pero no es algo que esté cubriendo mucho los sistemas CRIS en este momento de modo que la iniciativa parece prometedor y cada momento más es que me diga pueda interpretar con el panorama institucional en España por tanto para terminar volviendo al tema de sustentabilidad en mi opinión no está en peligro pero en el caso particular no lo que se hace o universitario es en vez de esto lo que se necesitaría es más personal he mencionado antes como la gestión de puntos transformativos se une a toda una serie de tareas que ya se estaban haciendo de pago de tasas de comunicación de gestión de la casa del Proverde de gestión del CRIS no hemos tenido más personal conseguimos secuestrar entre comillas algunos catalogadores que ya tienen menos que hacer en catalogación y se vienen con nosotros pero hay que formarlos entonces haría falta más personal hace falta críticamente mejor el sistema de formación yo creo que muchos de estos temas que he tratado que no son particularmente nos están aborando a nivel de formación es decir las profesionales tienen que aprender a medida que llegan y esto es complicado porque está pasando muchas cosas y hay muchas áreas importantes y si no tenemos suficiente personal malamente vamos a poder formarles apropiadamente de modo que esto es más bien para una reflexión para escuelas y facultades de documentación y como último última petición es mejor coordinación no puede ser principal no hace falta una mejor coordinación particularmente en el internacional pero también internamente y estos eventos como este son son perfectos para explorar esta mejor coordinación muchas gracias aplausos 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 bueno voy a gritar que usted hace un premio también muchísimas gracias Pablo por esta interesante charla que además nos estuvo a la parte de la biblioteca de la pantalla todo eso que ha comentado en las conclusiones a las que han llegado si no estamos todas estamos recicladas en ese camino sobre todo en el de hacer que se hable de un tipo de gobierno que necesitamos más personal a lo largo de eso que se pueda que sea personal bueno y al momento de la pregunta si alguien quiere comentar algo o plantearlo a Pablo gracias muchas gracias por la presentación yo quería hacer una pregunta sobre la parte de Chris que ha comentado junto con las pacientes o los enfacios de desarrollo de la investigación en el caso de vuestra universidad estos son megadatos que están dentro de Chris ya el portal de Pew los habéis programado nosotros para poder por ejemplo el canal de investigación mal que es un junto con la producción científica relacionada con el tema como con lo con lo organizado gracias si gracias por la pregunta hay una otra parte que no he puesto que muestra la configuración de los sistemas en Stratlight en la que aquí hubo aparecido en el centro de todo entonces hay muchos sistemas como en todas las universidades de gestión de recursos humanos de gestión de proyectos potencialmente de infraestructuras también de instalaciones equipos de investigación que interoperan con el Chris que en este caso está en el centro yo no soy particularmente fan de Pew pero es un buen producto entonces la implantación de la de la plataforma Chris se asegura los técnicos se aseguran de que esta información cruce entre sistemas todos son metadatos como has dicho y la parte de infraestructura técnica digamos instalaciones equipos viene de programas de datos que tiene la universidad que es general son todos siglos digamos como decimos en el es todo está fragmentado no hablan los sistemas entre sí no están diseñados para hablar entre sí y tener uno que sea capaz de interoperar recoger la información y después conectar las partes importantes entre sí es crítico y ahí es solamente donde la biblioteca sabe yo hablo con los compañeros de la oficina de proyectos y no saben por qué alguien la biblioteca es tan importante que los metadatos de un proyecto tengan el número de 8 dígitos o de 6 dígitos de la Comisión Europea para un proyecto de la biblioteca de 2020 así que ¿pero qué matas si ya te estoy poniendo un montón de información ¿a qué quieres eso? y es porque no necesitamos para enlazar en el CRIS con los artículos con los datos etcétera etcétera entonces la biblioteca puede hacer ahí un papel de mediador entre oficina de investigación o sea con sus manos gestión de proyectos que yo creo que nadie más puede hacer por su conocimiento del tema gracias ¿alguna pregunta? ¿nos parece que no? bueno muchísimas gracias Pablo y ahora sí queremos una pausa para el café gracias aplausos 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 chau chau